Saludos, soy Daniel, ya sabéis, librero de Atom Comics, estoy en Luna 16, tenéis la otra librería en Fuenca 134 en Travel Burger King y la librería online atomcomics.net. Voy con tres cosas que molan mucho. La primera de todas, Naruto en un nuevo formato, en tomo gordito, no sé si se ve bien. Bueno, Naruto de Mashie Kishimoto, editado en esta ocasión, bueno, como en la vez anterior, por Planeta. Bueno, esto es un clásico del manga que seguro que la mayor parte de vosotros ya conocéis. Aventura de ninjas, de ser el mejor en la lucha, pero en el fondo por una lucha por la amistad y por buen corazón que tiene Naruto. Naruto fue un fenómeno comparable a Dragon Ball, posterior a Dragon Ball, con un personaje que es Naruto, muy parecido a Goku en cuanto a que es mucho grazón, un poco tontorrón, pero buen tío. Si no lo habéis leído, es una oportunidad magnífica para empezar desde el número uno. Y si no lo tenéis y lo conocéis, pues lo mismo, es una oportunidad maravillosa para tenerlo en un formato un poquito más cómodo, porque además sale de precio como un 3x2, porque cada tomo gordo son como tres tomos de los finos, y sale como el precio de los dos, poco más que añadir que esto es un clasiquísimoísimoísimoísimoísimo del Shonen. Bien, la segunda recomendación, pues Blanco Humano, editado esta vez ya en Tomito por DC. Esto es Tom King y Green Smallwood, con un cómic que entra por los ojos desde sus maravillosas portadas, como esta misma, o esta misma que ejerce aquí de contraportada. Un dibujo con un estilo de color, sobre todo muy 60, muy pop, que remite a los grandes del arte pop, que a su vez bebían del cómic. Y aquí tenemos la aventura de este personaje, reinterpretado por Tom King, como estas cosas que está haciendo Tom King en el sello Black Label. Tenemos al Blanco Humano, es un tipo que es capaz de mutar o hacerse pasar por otras personas para protegerle la vida, en este caso van contra él. Pues editado recientemente en grapita, y ahora ya en Tomito, pues todo juntito. Si conoces a Tom King, pues os va a flipar. Si no conoces a Tom King, pues puede ser un buen momento para leer este Blanco Humano, que incluso aunque sea cómic DC y superheróico, yo creo que va a un público fuera o más allá del superhéroe puro y duro. Y hablando de cómics que están hechos por equipos creativos o cercanos a los superhéroes, pero que no lo son, pues la reedición de From Hell, de Planeta de Agostini. Este es el cómic de Alan Moore y Eddie Campbell. Yo aquí siendo un poco polémico, voy a decir que quizá Alan Moore hizo muchos cómics de superhéroes para poder hacer este cómic no de superhéroes, y en este formato, nuevo formato, nueva edición, lo tenemos con un papel un poquito más gordito, un poquito más rugoso, y quizá con un poquito más poroso, que coge muy bien y que se ve muy bien este cómic en blanco y negro. Recordar que hay una edición a color redibujada en algunas viñetas por parte de Eddie Campbell, pero en lo original, la primera que se publicó fue en blanco y negro. Y esta edición, como casi todas, también incluye un montón de extras, que son todas las notas que hizo Alan Moore para llevar a cabo este cómic. ¿Que de qué va? Por si no lo sabéis, pues esto es recreación de los asesinatos de Jack el Estripador, pero en el fondo es una recreación del victorianismo tardío, cuando se produjeron estos asesinatos. Un caso que sigue coleando a día de hoy, y quizá el primer caso de un asesino en serie. Bueno, esto es una pasada. Si os gusta Alan Moore, no lo dejéis pasar. Si os gusta el cómic histórico, no lo dejéis pasar. Si os gusta el true crime, pues iros a este, que es quizá el primer true crime de todos. Me despido. Hasta luego.